mira que es el cairo detrás de la canción de carol y que vino a romper el cairo la extensa capital de egipto se ubica en el río nilo en su centro se encuentra la plaza tarir y el vasto museo egipcio un tesoro de antigüedad que incluye momias reales y artefactos bañado en oro del faraón tutankamón cerca se encuentra guisa sitio de la icónicas pirámides y la gran esfinge que data del siglo 26 antes de cristo en el fondoso distrito samalek de la isla jesira la torre de el cairo de 187 metros de altura tiene vista panorámica de la ciudad esto fue un dato de que es el cairo y donde está ubicado y este será el título de la próxima canción de carol y la cual dio un preview de lo que sería su próxima canción aquí vemos en la parte visual de primera instancia vemos que el vídeo está ubicado en egipto no se sabe que tiene este lugar de especial para la bichota y esperemos que ésta lo aclare ya que provenza viene siendo algo similar porque le colocó a la canción un título con un nombre de un lugar en específico y esto se ha vuelto una modalidad dentro del género urbano y podemos mencionar al artista como badoni que lo ha hecho con jonaguni y ni se diga el alfa que tiene varias canciones con países diferentes como panamá pajamaica singapur y lo que viene a futuro déjeme su opinión en la caja de comentarios si te gustaría que la bichota explicara qué significa el cairo para ella que también recientemente vimos que en sus últimas vacaciones estuvo compartiendo con sus seres queridos lugares que ésta siempre ha querido visitar así que no te despegue de ahí dale like a este vídeo comenta que esta canción sale el 13 de noviembre así que esperen que lo mantendré actualizado con todo lo que pase en su entorno vamos allá te quedas otro hacia tú eras y Gracias por ver el video.